Una niña triste Que si te descuidas jamás te vas a casar Libertad de divertirnos De vestir de reunirnos De saber que no nos matará Irita por las calladas Las que aún no tienen alas Las que ya no morarán Y luchar por lo que es nuestro No, Señor, aún no está hecho Queda mucho por lograr Igualdad es la palabra No me importa no escucharla Cuando exista la verdad O día 25 de novembro Las mujeres son por el objeto de género Sin distinción de clases, etna, orientación sexual, identidad de género y dada o grupo de perteneos No más el perfil de víctima de violencia O principal factor de riesgo O principal factor de riesgo es ser una mujer O 35% de las mujeres de todo el mundo Sufrir violencia física o sexual En algún momento, en algún momento, en su vida No me importa si será Ya conozco, en algún momento, en algún momento Pero crees que la mutilación genital es una forma de violencia de género? Esos casamientos cortados Esos mal llamados piropos Ya lo digo yo, sí En el tribunal de 2019, en este año 2020, quedando un mes para sus remate Fueron asesinadas en 93 mujeres Entre 30, 18 menores quedaron muertos por los fines de violencia de género Desde 2013, van a la 1069 Igualdad es la palabra No me importa no escucharla Cuando exista la verdad Como veres, antístas respostas que se necesitan deben ser globais Xa que o problema é global Para iso, necesitas o compromiso personal e político De todas as instituciones, de todas as persoas Tambén os homens que creen finamente Que se me volare de género Non é acansible o desenvolvemento ni a democracia Hay formas de evitar estes sucesos a longo prazo Como a educación Ensinando, tendráse la importancia de respeto e igualdad É fundamental para que os nenos e nenas Puedan convivir e aprender a evitar a violencia de xa A principios de marzo, millóns de mulleres saíron ás ruas de todo o mundo Cortando panos moradas e alzando a voz para ese xixi respeto O ritmo do himno feminista, o violador e estil Fixerón un chamado a acabar coa violencia e o machismo O movimento feminista parecía ao xixi informe Porém, tan só seis semanas despois do efecto dos esforzos Experimentaron un duro revés a causa do coronavírus Durante a quarentena, a violencia contra as mulleres Sínquilos aumentou, según as asarísticas Neste ano, 2020, tras as mortes sacadas nesta pandemia da COVID-19 Esta espartada da violencia de xénero quedou de lado na sociedade Mais o confinamento, nesta situación de pandemia Fixos que miles de mulleres convivísen con seus asesores Os maltratadores viran sin cunhas ante unha situación namigada a eles Se, o 2020 non é o resultado, pero o coronavírus non é o único virus que nos está tratando Todos os anos, as persoas que faleceron por este motivo quedan esquecidas A violencia de xénero, tan negada por as dúas persoas Está sendo máis real que nunca E non deberíamos facer outros xotos, os mineiros verdes de auxílio Así que dibujé Una porta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté Desperté En un prado verde Muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Así que dibujé Una puerta violeta En la pared Y al entrar me liberé Como se despliega Como se despliega la vela de un barco Aparecí En un prado verde Muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Cuánto Como se despliega la vela también Desde cá C Muharred Lo que no quiero Gracias.